Bueno, y como sabe, estamos en temporada ya de preinscripciones y aquí le hemos compartido varias de las ofertas educativas para los distintos niveles escolares y hoy es oportuno el momento de darle a conocer a los jóvenes que terminan su bachillerato de la oferta educativa de la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec. Tenemos ya en la línea telefónica a la maestra Marta Lisset Padilla Ávila Ella es de parte de la Jefatura de Vinculación y Educación Permanente de la Escuela de Estudios Superiores de aquí de Mazatepec, a quien saludo con gusto. Maestra, buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias nuevamente por darnos un espacio en su programa. Es importante, maestra, que los jóvenes de la zona poniente, de la zona sur, de toda esta región del estado Morelos, conozcan las posibilidades, las opciones que tienen para estudiar, sobre todo aquellos que están terminando, por supuesto, ya su bachillerato, deben elegir su carrera. ¿Qué nos tiene la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec? Muy bien, pues bueno, en la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec contamos con la carrera de administración y políticas públicas, con la carrera de derecho, y mercadotecnia y medios digitales, destacando que esta última, somos la única escuela pública en el estado de Morelos que la brinda. También estamos en Miacatlán, tenemos la subsede de Miacatlán con la carrera de psicología, y tenemos la subsede de Tecala con la carrera de enfermería. Qué bien, y un joven que hoy se interesara por estas carreras, ¿qué debe hacer? Pues bueno, tiene que entrar a la página de la universidad para realizar su registro de su preficha. Esta salió el primero de marzo, entonces pueden ustedes encontrarla, nada más buscando como convocatoria igual dos mil veintiuno, y bueno, es importante recalcarles que el último día para realizar su pago es el dieciséis de abril, entonces ahorita ya pueden hacer su registro de su preficha, realizar su pago, la ficha está costando novecientos diez pesos, y pues bueno, es muy importante y que sigan todos los pasos que vienen en la convocatoria. Eso es una muy buena recomendación, así es que la convocatoria es abierta, no solamente para los jóvenes de la región sur poniente, ¿verdad? No, esto es para todo el estado, nosotros pertenecemos a la UAM, entonces, pues bueno, para todas las sedes, esta ya abierta es la convocatoria, ya nada más tendrían que elegir qué carrera desean, y en cuál escuela es en donde quieren ustedes ingresar. Exactamente, y para ello, pues hay que documentarse, hay que entrar a la página, es importante incluso, pues platicar con la familia, ¿no? Sobre todo los jóvenes que van a tomar una decisión importante en sus vidas, pues a eso se van a dedicar ya, así es que antes de elegir, pues que platiquen, a lo mejor hay algunas escuelas que podrían no quedar muy cerca del lugar que en el que viven, sin embargo, si tiene la carrera que desean, pues es importante hacer el esfuerzo, ¿no le parece? Sí, es correcto, muchas veces se van por la idea de irse a Chamilpa, donde pues bueno, ya es más difícil el entrar, porque justamente hay mucha demanda, ¿no? Pero hay más opciones que pueden estar eligiendo, este, y pues bueno, eso es muy importante lo que está mencionando, el consultarlo con los padres de familia también, para ver cuáles son los intereses. Nosotros contamos con programas de apoyo para los alumnos que buscan ingresar a alguna de nuestras carreras. Estamos dando pláticas informativas, donde expertos desde cada carrera les podrán disipar todas las dudas y brindar más orientación acerca del contenido de cada carrera, como cuáles son las materias que van a llevar, qué es lo que tendrían que hacer durante toda la carrera, dónde pueden laborar al egreso, entonces todas estas cuestiones son muy importantes para que no se dejen llevar a veces nada más por cómo se escucha la carrera o el nombre, sino que realmente se pongan a investigar las materias que llevan, este, y pues bueno, también obviamente a qué se van a dedicar o qué se podrían dedicar al terminar. Exacto, y no dejarse llevar o influir por los amigos, por la novia, el novio, ¿no? Esta es una decisión fundamental en la vida. Así es, así es, entonces sí tener como bien clara esa esa cuestión, ¿no? Igual también es recomendable tener como la opción B, ¿no? Si ellos eligen alguna carrera, tener como una opción B en caso de que no puedan alcanzar como un lugar en esa carrera que eligieron, este, pues bueno, tengan como la otra opción donde podrán, este, poder ingresar también. Y hay que decir que la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec cuenta con todo el respaldo de la Universidad Autónoma del Estado Morelos, en las activas académicas, deportivas, los torneos, todo esto nutre, alimenta también a los jóvenes, ¿no? Así es, también contamos con el programa de movilidad estudiantil, donde pueden hacer intercambios de manera interna, de manera estatal, de manera nacional e internacional, entonces esto también es una oportunidad, los alumnos que ingresan con nosotros pertenecen de manera automática al registrar, al inscribirse a la Universidad Autónoma del Estado de Marlos. Perfecto, maestra, pues vamos a repasar jóvenes que están cursando actualmente el bachillerato, o que ya lo terminaron, incluso la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec les tiene una oportunidad, repítanos por favor, las carreras y el plazo para la preinscripción. Ok, las carreras que tenemos es administración y políticas públicas, derecho, mercado técnica y medios digitales, en Catán tenemos psicología y en TTC la tenemos en febría, y el plazo para hacer su pago de prefiches el 16 de abril, desde este momento ya pueden ingresar para realizar su preregistro. Y hasta, desde ese momento ya lo pueden hacer. Sí, ya ya está abierto el 16 de abril, que es cuando ya se termina, es el último día para realizar su pago, posteriormente a esa fecha, entonces ya siguen las indicaciones para ir a su canje de ficha, donde ahí mismo en la convocatoria, viene justamente la zona o la región en la que son, la unidad académica que eligen, y el día y la hora en el que tienen que presentarse para ir a realizar su canje. Correcto, más detalles me imagino en la página de Facebook de la escuela. Así es, y también nosotros contamos con sesiones de apoyo para el llenado de formatos para el registro de la preficha. Quienes tengan alguna duda sobre cómo realizar su registro, quien no tenga acceso a internet o no cuente con una computadora, puede solicitar una cita a nuestra unidad académica, y los atenderemos de manera presencial en las instalaciones. Obviamente con todas las medidas sanitarias. Nosotros contamos con dos horarios, es diez de la mañana y doce del día, y es previamente con cita. Lo único que le solicitamos es que se presenten con una copia de su credencial de estudiante o de su identificación oficial. Muy bien, pues creo que ha quedado suficientemente claro. Muchas gracias, maestra Marta Lisset Padilla Ávila. Creo que ahí está la oportunidad. Los jóvenes tienen esta gran ventana, esta puerta enorme en donde donde pueden decidir entrar. Gracias por la información y estaremos al pendiente cualquier cosa que ocurra. Desde luego estaremos en contacto y estamos atentos a lo que ustedes quieran informar. Muy buenos días.